Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Ah, este juego es a su... Seguido, seguido... A bz de híbrida A bz de híbrida Bz de híbrido Bz de híbrido A bz de híbrido Hay fin Bz de híbrido Un saludo ¡Qué pasa con eso! Esto... Jamás te lo perdonaré ¡Ve a te amenaza! Y no dejaré que alguien de tu raza siga comida ¿Competidores están listos? Ahora comiencen la pelea ¡Muy bien! ¡Todo lo que hiciste! ¡Ya esperas! ¡Energía Max! ¡Ya! ¡No me despachos los sacos! ¡No me despachos los sacos! ¡Cabe Cabeca ha aumentado 10 veces! ¡Prepárate para morir! ¡Este será tu final! ¡Este será tu final! ¡Epaquen el diva! Todo el partido de la liga no puedo sentir tu presencia, cobarde. ¡Cabe Cabeca ha aumentado 10 veces! ¡Denecia, macho, no podrá! ¡No subestime el mismo ser! ¡Toma! ¡Ahora tengo todo! ¿Te cansaste, insecto? ¿Lo sientes en ella? ¡Tu destino será morir! ¡La porra del trinco! ¡Yo me encargaré! ¡Qué poco poder tiene! ¡Les mostraré de que soy capaz! ¿Qué intentaste hacer? ¡Pofas escufrantes! ¡Puedo leer! ¡Pero qué estúpido eres! ¡Has hecho algo muy... ¡Pofas escufrante! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ya basta de bromas! ¡Fuego! ¡Aún siguen haciendo esas tonterías! ¡Demos la ley de nueva técnica MORTAL! ¡Apáquenos para el final! ¡Puedo leer tus sufrimientos! ¡Escreta! ¡Vuelve la fortuna! ¡Mertine! ¡Me mostraré! ¡Te mostraré mi nueva técnica mental! ¡Habrá que caerá el fortuna! ¡Los mataré a todos juntos! ¡Esta es la final! ¡Eres un canata! ¡Ya basta de bromas de! ¡Te mostraremos nueva película mortal! ¡Apártelo por su atorfinado! ¡Ros! ¡Nos vemos! ¿Qué te pasa? ¿No tienes miedo? Este será el final. ¡Me tiene en arco! ¡Te mostraré mi nueva técnica brutal! ¡Ataque del esplendor final! ¡Qué tonto eres! ¡Esplendor final! ¡Esplendor final! Este será el final. ¡Esplendor final! ¡Esplendor final! ¡Esplendor final! ¡Ataque del esplendor final! ¡Esplendor final! ¡Ataque del esplendor final! ¡Ataque del esplendor final! ¡Soy el más fuerte del universo! ¡Hasta! ¡Soy el más fuerte del universo! ¡Soy el más fuerte del universo!